La CONCACAF ya anunció el sorteo de la Liga de Naciones 2023-2024 y por eso conocemos ya los detalles del camino de las elecciones rumbo a la Copa América 2024 y hoy les vengo a explicar todo lo que necesitan saber sobre ese sorteo. Bueno y la próxima edición de la Liga de Naciones que ya habíamos comentado ampliamente dará seis cupos de la CONCACAF para la Copa América 2024 este torneo que se ha popularizado muchísimo aquí en la CONCACAF, la Liga de Naciones y que ahora como les estaba diciendo ya la Confederación anunció cuando se realizará el sorteo y es que será el próximo martes 16 de mayo cuando conozcamos cómo queden conformados cada uno de los grupos en las tres divisiones pero sobre todo en la Liga A que es la que importa porque es la única que dará los boletos para esa Copa América así que como les digo el próximo martes 16 de mayo en la ciudad de Miami es cuando se realizará este sorteo y hoy vengo a explicarles cómo va a funcionar en cada una de las tres divisiones lo primero que tenemos que recordar es que todo este sorteo se va a basar en el ranking de la CONCACAF no en el ranking FIFA porque ampliamente hemos explicado que hay selecciones que están en la CONCACAF y no están en FIFA y por eso es que este torneo específicamente se tiene que basar en el ranking de la CONCACAF que se publicó el 31 de marzo del 2023 en ese ranking está basado todo esto ya en pantalla pueden ir observando cómo están ubicadas las selecciones desde el número 1 hasta el número 41 las 41 selecciones de nuestra Confederación y como les digo simplemente se colocan por cada una de las divisiones es decir todas las participantes de la Liga A se colocan en el orden del ranking todas las de la Liga B igualmente y las de la Liga C de igual forma para que así se acomoden en los bombos que se van a utilizar para este sorteo el próximo martes iniciamos con la Liga C que muy rápidamente explico cómo es que se va a disputar porque también recordemos que hubo cambios en el formato la Liga C está conformada por 9 selecciones que se van a dividir en 3 grupos de 3 selecciones cada uno de ellos y van a jugar todas contra todas a partidos de ida y vuelta los primeros 3 lugares ascienden a la Liga A junto con el mejor segundo lugar esas 4 selecciones ascienden para la siguiente temporada a la Liga A aquí evidentemente no hay descenso porque no hay una liga por debajo y eso es simplemente el formato muy sencillo para recordar cuáles son las selecciones que van a participar también lo pueden ver en pantalla son Bonaire, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Aruba, St. Martin, Dominica, Anguila, las Islas Caimán y también las Islas Vírgenes Británicas y también pueden observar en pantalla ahora sí cómo quedó la conformación de los 3 bombos en esta Liga C en el bombo número 1 Bonaire, Dominica y Aruba bombo número 2 para las Islas Turcas y Caicos, las Islas Caimán y también para St. Martin y en el bombo número 3 están ubicadas las selecciones de Anguila las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y también las Islas Vírgenes Británicas y para explicar aquí cómo va a funcionar el sorteo es muy sencillo se recurre al bombo número 1 y se saca una selección y esa selección va al grupo A luego en ese mismo bombo número 1 se saca otra selección y va al grupo B la que sigue al grupo C y esto se hace exactamente igual con los otros dos bombos bombo 2, la primera al grupo A la segunda al grupo B la tercera al grupo C y así también con el bombo número 3 para ver cómo quedarán conformados los grupos de esta tercera categoría de la Liga de Naciones continuamos ahora con la Liga B que estará conformada por 16 selecciones esta es la división que no cambia en absoluto su formato las 16 se dividen en 4 grupos de 4 selecciones cada una de ellas juegan todas contra todas a partidos de ida y vuelta los últimos 4 lugares de los 4 grupos descienden a la Liga C para la siguiente temporada y las 4 selecciones que ganan cada uno de los grupos ascienden para la siguiente temporada a la primera división a la Liga A aquí las selecciones que participarán en esta edición son Guadalupe, Antigua y Barbuda Bahamas, Guyana, Bermudas, Montserrat Trinidad y Tobago, Bahamas San Vicente y las Granadinas Guayana Francesa, República Dominicana Belice, Sint Martin, San Cristóbal y Nieves Santa Lucía y también la selección de Puerto Rico y también pueden ver en pantalla cómo quedaron conformados los bombos según el ranking de la CONCACAF bombo número 1 para Trinidad y Tobago Guayana Francesa, Guyana y también Guadalupe bombo número 2 para Antigua y Barbuda San Cristóbal y Nieves República Dominicana y Bermudas bombo número 3 para Santa Lucía Puerto Rico, Montserrat y San Vicente y las Granadinas y en el bombo número 4 Belice, Barbados, Bahamas y también Sint Martin aquí el procedimiento es exactamente igual para el sorteo se procede al bombo número 1 se saca la primera selección y va al grupo A la que sigue el grupo B, la que sigue el grupo C y la que sigue el grupo D y luego se procede al bombo número 2 y es exactamente lo mismo con cada uno de los 4 bombos para conocer cómo se van a conformar los grupos en esta segunda categoría y finalmente llegamos a la Liga A que es la que más cambios tuvo en el formato la más caótica sinceramente porque la conformarán un total de 16 selecciones pero 4 de ellas están sembradas directamente en unos nuevos cuartos de final así que no tienen que pasar por la fase de grupos las restantes 12 selecciones si entran a esa fase de grupos y se van a dividir en 2 grupos de 6 selecciones cada uno de ellos ahí van a jugar 4 partidos en total 2 en casa y 2 de visitante en un formato suizo que la CONCACAF explicará con más detalle en el futuro pero incluso como pueden ver habrá una selección de su propio grupo contra la cual nunca se enfrenten pero bueno ya estos son detalles que hablaremos más en el futuro el asunto es que al final de esa fase de grupos los últimos 2 lugares de los 2 grupos descienden a la Liga B para la siguiente temporada y los primeros 2 lugares de cada uno de los grupos clasifican para los cuartos de final en donde ya se unen a las otras 4 selecciones y en esos cuartos de final si se juegan a partidos de ida y vuelta aquí es donde ya entra en acción la clasificación para la Copa América porque las 4 selecciones que ganen los cuartos de final no solamente se clasifican para el Final Four sino que consiguen directamente un boleto para esa Copa América mientras que las 4 selecciones que pierdan los cuartos de final entrarán a un repechaje como serán 4 selecciones las eliminadas se juntarán en 2 y 2 y de ahí las 2 que ganen esos cuartos de final serán las que se queden con los últimos 2 cupos para la Copa América ya después las 4 que entraron al Final Four pues simplemente jugarán como ya se ha hecho hasta el momento semifinales partido por el tercer lugar y también la final para conocer al campeón de la edición 2023-2024 las selecciones que van a participar en esta primera división son México, Jamaica, Surinam, Panamá, Costa Rica, Martínica, Canadá, Honduras, Curacao, Estados Unidos, El Salvador, Granada, Cuba, Haití, Nicaragua y Guatemala y aquí para hablar del sorteo las 4 selecciones que se saltan en la fase de grupos y que ya están sembradas directamente en los cuartos de final son México, Estados Unidos, Costa Rica y también Canadá esas 4 como les digo no estarán en la fase de grupos y esperan rival directamente en los cuartos de final pero los bombos como ya pueden ver en pantalla que los conforman las restantes 12 selecciones son para Panamá y Haití en el bombo número 1 en el 2 Jamaica y Guatemala en el 3 Honduras y El Salvador bombo 4 para Martenica y Cuba bombo 5 para Curacao y Surinam y el bombo número 6 para Nicaragua y también Granada y el procedimiento del sorteo es bastante sencillo simplemente lo mismo que en las otras divisiones en el bombo número 1 se saca una selección y va al grupo A la otra que queda inmediatamente va al grupo B se procede al bombo número 2 y lo mismo con el 3, con el 4, con el 5 y también con el bombo número 6 para conocer cómo se conformarán los grupos y aquí también puse un ejemplo que ya pueden ver en pantalla de cómo podrían quedar por ejemplo los grupos con las 4 selecciones ya sembradas en la siguiente ronda México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá y aquí simplemente los grupos están conformados por el orden en los bombos por ejemplo en el bombo número 1 están Panamá y Haití y aquí las separé en el bombo 2 Jamaica y Guatemala la separé y así sucesivamente con todas las selecciones así que este es un ejemplo de cómo podrían quedar los grupos con las otras selecciones ya esperando a sus rivales en la siguiente ronda y simplemente para recordar las fechas de cuándo se van a disputar los partidos de esta edición la fase de grupo se va a disputar en los meses de septiembre, octubre y noviembre de este mismo año 2023 de hecho la Liga C y la Liga B quedarán definidas ya en noviembre con sus ascensos y descensos y específicamente los cuartos de final de la Liga se van a disputar en el mes de noviembre ya después en marzo de 2024 serán los partidos del Final Four y conoceremos al campeón de esta edición así que si tienen alguna duda de cómo va a funcionar este sorteo la pueden dejar aquí abajo en los comentarios evidentemente el próximo miércoles sacaré un vídeo hablando del resultado del sorteo de cómo quedaron los grupos tal vez algún comentario de cuáles son los más difíciles el camino de ciertas selecciones todos los detalles los estaré repasando aquí pero como les digo cualquier comentario o cualquier duda la dejan aquí abajo en los comentarios de este vídeo estén muy pendientes a todo lo que se viene con el desarrollo de esta Liga de Naciones próximamente Copa Oro también Liga de Naciones y la Copa América así que se viene muchísima acción para la CONCACA muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima